Inata golpeó su pie con impaciencia mientras se sentaba encima del cuerpo inconsciente de Kankuro. El titiritero no estaba muerto, pero estaba cerca. Muchos de sus órganos menores resultaron dañados y su rostro quedó gravemente magullado. Junto con Kankuro, había otros siete cuerpos tirados en el suelo del vestíbulo. Sin embargo, a diferencia de los Genin, esos cuerpos estaban sin vida. Todos habían muerto de una hemorragia interna provocada por la heredera. Traté de explicarles que simplemente debía recoger al rehén que estaban albergando como parte del acuerdo, pero no, se negaron a escuchar Penso Inata mientras admiraba su trabajo. Para su deleite, había muy poca sangre en el suelo, salvo las pequeñas acumulaciones en las bocas de los guardias caídos. Había sido una actuación bastante limpia a pesar de la naturaleza caótica de la pelea. Lo que molestaba su paciencia era el tiempo que le tomaba a temar y salir del nivel superior. Inata había considerado simplemente subir las escaleras en la parte trasera del vestíbulo, pero era demasiado cautelosa con las trampas y los enemigos ocultos para hacerlo. Habían pasado casi dos minutos desde su brutal y rápida paliza a Kankuro, y no había señales de Temari. Justo cuando la chica Yuga comenzaba a considerar arriesgarse a subir las escaleras, el sonido de pasos se hizo audible. Inata volvió su atención a las escaleras y entrecerró los ojos. Un momento después, Temari bajó las escaleras con su abanico atado a su espalda. Te tomó bastante tiempo. ¿Qué estabas esperando exactamente? Preguntó Inata mientras el portador del abanico observaba la situación cuidadosamente. Después de unos segundos de reflexión, Temari respondió a la pregunta. Tenía que hacer arreglos. Y, por lo que parece, has estado ocupado mientras tanto, dijo, con el más mínimo rastro de ira en su voz. Inata se encogió de hombros y señaló a los cuerpos a su alrededor. Todo esto podría haberse evitado si me hubieras traído a Narasan inmediatamente. No actúes como si esto no fuera parcialmente tu culpa, señaló, levantándose mientras hablaba. La kunoichi de arena frunció el ceño y se quitó el abanico de la espalda. ¿Te importaría alejarte de mi hermano? Preguntó rígidamente. La heredera respondió pateando a Kankuro hacia un lado de la habitación, ganándose un gruñido de Temari. ¿Qué te pasa? Eras un poco irritante en Konoha, pero esto es un nuevo punto bajo. Incluso para ti, dijo. Inata adoptó una postura de Taijutsu y activó su Byakugan. Estoy de mal humor. En gran parte debido al secuestro de mi compañero de equipo, dijo con los dientes apretados. La kunoichi de arena levantó una ceja y desplegó su abanico. ¿Por qué te molesta? Por lo que vi, la única persona que te importaba un komino es Naruto, preguntó con escepticismo. La chica Yuga enseñó los dientes y cargó hacia adelante. Temari respondió balanceando su abanico y enviando una ráfaga de viento dentado en su dirección para interceptarla. Inata desactivó la respuesta lanzándose hábilmente hacia el alto techo del vestíbulo. En el momento en que hizo contacto con la superficie, rebotó y se lanzó volando hacia Temari. Aterrizó dos pies a la izquierda de Temari, dándole la distancia suficiente para extender completamente el golpe derecho que lanzó a su mandíbula. El puño de Inata se estrelló en el lado izquierdo de la mandíbula del portador del abanico, girando su rostro y doblandole las rodillas momentáneamente. A pesar de estar aturdida, Temari se giró y blandió su abanico casi a quemarropa. El movimiento hizo que Inata cayera hacia atrás bajo el impacto del viento. Se deslizó por el suelo y se estrelló contra la pared del fondo después de un momento, provocando una tos dolorosa. Le tomó menos de unos segundos recuperar la orientación y, una vez que lo hizo, volvió al ataque. Lanzó una tormenta de cuna y en dirección a su enemigo para obligarla a defenderse en lugar de usar su abanico. Inata siguió el ataque con proyectiles con otro bombardeo hacia adelante. A diferencia de antes, Temari no pudo interceptarla a tiempo. La razón era que Inata había estado avanzando poco a poco todo el tiempo que lanzaba Kunai, lo que significaba que tenía menos distancia que cubrir. Con sus defensas abiertas y comprometidas, Temari fue golpeada en su hombro derecho por un golpe de palma de Inata, dislocando y adormeciendo instantáneamente el brazo. Como resultado, la kunoichi de arena se vio obligada a soltar su abanico, y la chica Yuga inmediatamente apartó el arma de una patada. Un momento después, la cabeza de Temari fue golpeada hacia atrás por un fuerte golpe de Inata, que le hizo sangrar la nariz y la hizo retroceder un paso. Retírate, Temari-san. Fuiste derrotado por Narra-san en un combate de Taijutsu, y puedo asegurarte que soy muy superior a él en ese sentido dijo la heredera como portadora del abanico. Temari gruñó y le lanzó un gran puñetazo en respuesta. Inata sin esfuerzo echó su cabeza hacia atrás lo suficiente como para hacer que el golpe fallara antes de contraatacar con un golpe corto y agudo en la sien. El golpe congeló momentáneamente a Temari, dándole a Inata tiempo para plantar su espinilla izquierda sobre su caja torácica. La patada dobló a la kunoichi de arena, pero ella se negó a caer de rodillas. En cambio, se deslizó torpemente hacia atrás en una postura encorvada. Inata evaluó la distancia entre ella y Temari por un momento antes de explotar con múltiples golpes a todos los niveles del cuerpo de su adversario. La combinación, como la patada en las costillas de la kunoichi de arena, la dobló sin enviarla al suelo. Inata gruñó de frustración. Harías bien en caer pronto. Dejaré de golpearte si lo haces, dijo molesta. Temari le dio una mirada desafiante. No es mi culpa que golpees como una mosca, espetó ella. Inata se tensó brevemente ante el insulto, pero rápidamente se recuperó. Luego dio un paso adelante, apuntó su mano izquierda a la cara del portador del abanico para disfrazar el movimiento de sus pies y giró rápidamente para cortar su talón de la sien de su oponente. La patada giratoria solo la rozó, pero aún así fue lo suficientemente fuerte como para destruir completamente el equilibrio de Temari y enviarla a desmoronarse al suelo. Después de esperar a ver si se levantaba nuevamente, Inata pasó por encima de ella y comenzó a caminar hacia las escaleras. Estaba a medio camino cuando un dolor punzante estalló en su espalda. Sus manos se cerraron en puños inmediatamente, ya que sabía cuál era la fuente. ¿Tienes algo de valor? Siseo, sacándose el kunai de su espalda y girándose mientras hablaba. Temari estaba de nuevo en pie, tambaleante y maltrecha. ¿Por qué estás tan decidido a alejarme de Narasan? ¿Qué puedes ganar? Preguntó la heredera. Para su sorpresa, la kunoichi de arena sonrió ante la pregunta. Algo que no sabía que necesitaba y algo que tú ya tienes, dijo vagamente. A pesar de la falta de claridad, Inata entendió al instante. Por favor, dime que estás bromeando, dijo rígidamente, su temperamento ardía con calor. Temari sacudió la cabeza y adoptó una débil postura de Taijutsu. La chica Yuga la miró fijamente durante unos momentos antes de tejer una breve secuencia de sellos manuales y agarrar su propia muñeca. Pusiste en peligro la vida de mi amado por remediar tu propia soledad. Daré tu cuerpo de alimento a mil pájaros hambrientos, dijo con frialdad. El brazo que estaba agarrando por la muñeca comenzó a chispear y crepitar con electricidad azul. Un fuerte chirrido emitido por el Jutsu mientras pulsaba y brillaba. Chidori pronunció con calma. Inata luego corrió hacia adelante y extendió su mano libre, agarrando a Temari y empujándola hacia adelante con su Jutsu. Chidori perforó por completo el hombro izquierdo de la kunoichi de arena, con el brazo de la heredera sobresaliendo de su espalda. Temari tosió una cantidad considerable de sangre y cayó al suelo. Extrañé tu corazón, y no tengo el chakra para realizar ese Jutsu otra vez, así que vas a sobrevivir, pero nunca olvides que te perdoné por capricho, escupió Inata mientras se giraba para reanudar su caminata hacia el hueco de escalera. Sin embargo, una vez que giró completamente para mirar hacia las escaleras, vio una cara familiar. ¿Eso fue demasiado, no crees? Preguntó Shikamaru, que había salido del nivel superior. Inata lo miró con atención mientras él pasaba junto a ella y se acercaba a la caída Temari. Está a centímetros de morir, ¿sabes? Dijo después de examinar a la kunoichi apenas consciente, su voz enmascaraba una emoción desconocida. La heredera asintió y frunció el ceño. Sí, esa era mi intención, dijo sin rodeos. El usuario de la sombra suspiró y se quitó la camiseta, que luego usó para aplicar presión en la herida abierta en el hombro de Temari. Una vez que el sangrado disminuyó, le ató la camisa alrededor del hombro para mantener la presión. ¿Por qué le estás dando primeros auxilios, Narasan? Inata preguntó con escepticismo. Shikamaru se levantó del lado de la chica y regresó con su compañero de equipo. Porque ella no merece morir, y griega. Ella me salvó la vida una vez. Solo estoy haciendo mi parte, explicó. Luego, la pareja salió del edificio, pasando por encima de los cuerpos de los guardias en el camino. Caminaron en silencio durante un buen rato antes de que alguno de los dos hablara. ¿Desde cuándo sabes usar el jutsu de Kakashi-sensei? Preguntó Shikamaru. Inata miró su mano derecha, que había usado para realizar la técnica. Ha estado trabajando en ello conmigo durante los últimos meses. Solo una vez por semana, así que aún no lo domino. Lo que viste fue un intento muy descuidado, en realidad, dijo, atrayendo un gesto de comprensión por parte de Nara. Ya que estamos en el tema, ¿cuánto de eso viste? Inata preguntó como seguimiento. El usuario de la sombra se encogió de hombros. Aproximadamente la mitad, dijo con total naturalidad. La chica Yuga frunció el ceño ante la revelación y le lanzó una mirada inquisitiva. Entonces, ¿por qué simplemente no te revelaste? Habría dejado de atacarla si lo hubieras hecho, preguntó. Shikamaru frunció los labios. Hice un trato con ella. Si ella pudiera vencerte, me quedaría en Suna un poco más de tiempo, y si ganaras, sería libre de irme, dijo. Inata levantó una ceja. Me parece que ella te quiere mucho, dijo. Su compañero de equipo sacudió la cabeza y se rascó la mejilla. Hay algo más que eso. Las circunstancias jugaron un papel muy importante, afirmó. Inata se rió entre dientes y también negó con la cabeza. Siempre lo hacen, Narasan. Siempre lo hacen, respondió ella. Luego volvieron a guardar silencio. Ambos eran muy conscientes del destino al que se dirigían. Cuanto más se acercaban a las afueras del pueblo, más crecía su ansiedad. Deberíamos acelerar, dijo Shikamaru mientras cruzaban hacia el desierto. Inata asintió con la cabeza. Ante esto, salieron corriendo para presenciar la brutal guerra de desgaste que se libraba en las llanuras de arena. Una mezcla de sangre y saliva salió volando de la boca de Gaara cuando fue golpeado limpiamente en el lado izquierdo de su mandíbula por cuarta vez en 30 segundos. El dolor en su boca era abrasador y sus rodillas se debilitaban a cada segundo mientras lo golpeaban de pilar a poste. En el momento en que la batalla se convirtió en una competencia de habilidad técnica en Taijutsu, se convirtió en una victoria aplastante a favor de Naruto. Superó en maniobras, golpes y clases a la pelirroja en todo momento. Cada vez que Gaara daba un puñetazo o una patada, se encontraba con una serie de duros contraataques. A pesar de su cansancio, Naruto todavía se las arreglaba para disparar un ataque razonable a un ritmo constante, y estaba desgastando a su enemigo rápidamente. Más allá de la disparidad en el volumen, Naruto estaba mucho más a la defensiva. Él, a diferencia de Gaara, fue capaz de seguir adelante sin temor a ser atrapado al ponerse a su alcance. Se resbalaba, rodaba y se alejaba del fuego de respuesta cada vez. Naruto, a pesar de la relativa facilidad con la que controlaba los enfrentamientos y el contexto más amplio de la pelea, se encontró agotándose. La pura durabilidad del shinobi de arena era desalentadora, y las manos del rubio comenzaban a sentirse quebradizas por golpearlo con tanta frecuencia. ¿Está hecho de metal o algo así? Se quejó mentalmente mientras contrarrestaba una ventaja de Gaara con un rodillazo en las costillas. A diferencia de los golpes brutalmente limpios anteriores que Naruto había dado, la rodilla hizo que el pelirrojo diera un paso atrás y se reiniciara. Ahora que comprendió lo que debía hacer, el genin de Konoha decidió seguir adelante. Cuando Gaara se mantuvo firme, Naruto le clavó la punta del pie en el estómago con una patada lineal. El sádico Hinchuriki hizo una mueca y dio un paso atrás nuevamente. Sigue apuntando a su cuerpo. No tiene respuesta para los golpes debajo del pecho instó el zorro. Naruto respiró hondo y asintió. Luego avanzó lo mejor que pudo y clavó su mano derecha en el estómago de Gaara, doblándolo y quitándole el aire. Mientras se inclinaba hacia adelante, el rubio lo agarró por la nuca y le golpeó la frente con la rodilla. El impacto enderezó a Gaara, convirtiéndolo en un objetivo principal. Naruto rápidamente aprovechó la oportunidad con un fuerte golpe que aterrizó entre los ojos del pelirrojo y lo hizo tambalearse hacia atrás. Ignorando el ácido láctico que ardía en su cuerpo, Naruto salió corriendo tras él. Una vez que estuvo nuevamente dentro de la distancia adecuada, derribó definitivamente a su enemigo por primera vez con un amplio puñetazo de izquierda en la mandíbula. Termina con esto dijo el zorro. Naruto asintió y sacó un kunai. Luego se arrojó hacia su enemigo caído. Sin embargo, mientras se estrellaba hacia abajo, Gaara reveló su última carta de triunfo. Su mano izquierda, que había enterrado en la arena al tocar el suelo, se levantó del suelo. Estaba encerrado en arena a la que se le dio la forma de una púa retorcida. La hoja sedimentaria se hundió en el estómago de Naruto cuando literalmente cayó sobre ella en un intento de matar al propio Gaara. El rubio cortó sangre en la cara de Gaara mientras luchaba por respirar adecuadamente. El pelirrojo luego se obligó a ponerse de pie, con su mano todavía incrustada en el abdomen de Naruto mientras se levantaba. Entonces un grito de horror estalló desde el norte, lo que provocó que Gaara mirara hacia atrás por encima del hombro. Parece que tenemos audiencia. Qué grosero de su parte escuchar a escondidas, dijo mientras giraba la punta más hacia el cuerpo de Naruto. La rubia hizo una mueca y luchó por quitar la púa sin éxito. Mientras se tambaleaba, Gaara se rió entre dientes. Si encuentras una manera de sobrevivir a esto, me derrotarás. He vaciado lo último de mi chakra en la arena que actualmente está desgarrando tus intestinos, dijo mientras el sudor rojo corría por su rostro. Naruto le devolvió la risa corta y extendió la mano para agarrar el cuello de Gaara. Creo que este podría terminar en empate, Gaara, dijo en tono de disculpa. Antes de que el pelirrojo pudiera responder, las uñas de Naruto se alargaron hasta convertirse en garras y le perforaron la garganta. La sangre se derramó de la boca de Gaara cuando su oponente cortó su vena yugular y retiró su mano del cuello del pelirrojo. Jaque mate dijo Naruto con voz entrecortada. Gaara suspiró y quitó su púa de arena del cuerpo del rubio. Luego dio un paso atrás y miró fijamente a su mayor oponente. ¿Por qué lo sacaste? ¿Por qué no? Preguntó Naruto con los ojos muy abiertos. La expresión facial de Gaara luego se relajó, una mirada de paz se apoderó de sus rasgos. Vas a poner este mundo de rodillas, N. Naruto dijo, con la voz estrangulada y entrecortada debido a la acumulación de sangre en su traque. Luego, cayó hacia atrás y desapareció de la vista. Al final resultó que, la presión hacia adelante de Naruto había llevado a los chicos cerca del borde del enorme sumidero sin que el rubio se diera cuenta. Gaara había sido reclamado por la gravedad. Naruto miró fijamente el abismo durante un tiempo perdido antes de mirar al sol. En un instante, su mundo se volvió negro. Shikamaru miró a mejilla sintió. Luego, los chicos salieron corriendo detrás de Hinata, que ya estaba a mitad de camino hacia el cuerpo inmóvil de Naruto. El sprint duró casi un cuarto de milla, pero la adrenalina que corría por sus venas impidió que el cansancio los frenara. Una vez que cerraron la distancia entre ellos y Naruto, se arrodillaron junto a su cuerpo, que ya estaba siendo atendido por Hinata. Sus manos brillaban de color verde sobre la horrible puñalada en su estómago y, de forma lenta pero segura, la herida se estaba curando. Es increíblemente afortunado. Si Gaara hubiera apuntado siquiera un centímetro más alto, habría destruido completamente su diafragma. Su tracto intestinal se ha roto, pero no será fatal mientras yo pueda repararlo, informó la heredera mientras trabajaba. Lejos. Neji articuló la palabra Wow mientras observaba la habilidad médica de su primo. ¿Desde cuándo eres un avi ninja médico, Hinata-sama? Preguntó con curiosidad. La chica Yuga se encogió de hombros y tomó el pulso de Naruto por precaución. Ya lo sabía hasta cierto punto, pero cuando se hicieron planes para venir a Suna decidí agudizarme. Mi madre fue una excelente médica durante su vida, así que pedí estudiar sus notas. Mi padre aceptó felizmente, explicó. Un momento después, la respiración de Naruto se estabilizó. Hinata suspiró aliviado y acunó su cabeza. Él va a estar bien, susurró, con lágrimas amenazando con caer de sus ojos. Shikamaru puso una mano en la frente de su compañero de equipo inconsciente e hizo una mueca. Todavía está ardiendo. Probablemente por cansancio. Estoy dispuesto a que no se despierte hasta dentro de un rato, dijo. La chica Yuga asintió y le hizo un gesto a Neji para que la ayudara a levantar al rubio. Sí, probablemente será necesario que lo carguen durante la mayor parte, si no todo, el viaje de regreso a casa, dijo con honestidad. Luego, los niños Yuga levantaron con cautela a Naruto del suelo y comenzaron el lento viaje de regreso a Asuna para encontrar a Kurenai. A diferencia de sus camaradas, Shikamaru no abandonó inmediatamente la vista de la batalla. En cambio, se dirigió al borde del sumidero y miró hacia la oscuridad de abajo tal como lo había hecho Naruto. Puede que te haya odiado mientras estabas vivo, pero siempre te entendí. Al menos hasta cierto punto pensó para sí mismo. Shikamaru se estremeció cuando pasó una brisa. Caminaste contra el viento toda tu vida, te patearon constantemente mientras estabas caído y nunca obtuviste lo que querías. Lo único que realmente buscabas era a alguien que te sacara de tu miseria, se lamentó el usuario de la sombra. Luego se desató el protector de la frente alrededor de su bíceps y lo arrojó al abismo, un tributo a los muertos. Después de unos segundos, se dio vuelta para seguir a su compañero Genin. Si hay paz en el infierno, rezo para que la encuentres, Gaara los ojos de Naruto se abrieron lentamente cuando la luz del sol entró por la ventana de su habitación del hospital. Le dolía el cuerpo, especialmente en la zona del estómago, y le costaba un poco respirar, pero estaba muy vivo. Después de levantarse con cuidado y mirar alrededor de la habitación, vio una cara muy bienvenida sentada en un rincón. Bien, estás despierto. Bienvenido a casa, muchacho dijo Hiruzen con una sonrisa. El rubio dejó escapar un suspiro de alivio ante la confirmación de que estaba de regreso en Konohagakure. Al notar que su estrés había disminuido, el okage movió su silla hacia adelante y puso una mano en el hombro del chico. Según lo que me han dicho y tu reacción de hace un momento, tuviste un momento bastante difícil en Suna, dijo. Naruto asintió y hizo crujir su rígido cuello para sentirse más cómodo. Difícil es un eufemismo. Gaara me llevó al infierno y de regreso. Sabía que sería difícil, pero nunca podría haberme preparado para la guerra que tenía que ganar, admitió. Hiruzen se quitó la mano del hombro y se acarició la barbilla. Me fascina que el Hinchuriki de Wantails pueda molestarte tanto. El zorro es y siempre ha sido mucho más poderoso que Shukaku. Según Shikamaru, ustedes dos lucharon hasta lograr lo que esencialmente equivalía a un empate dijo pensativamente. El rubio se frotó los ojos y tomó el vaso de agua que estaba sobre su mesita de noche. Gaara era mucho más fuerte que yo de hombre a hombre. Sin nuestros demonios internos, habría trapeado el piso conmigo. No hay duda de eso, dijo honestamente. El anciano arqueó la ceja. ¿Qué te da esa idea? Por lo que vi, ese chico nunca peleó sin la ayuda de su demonio preguntó escéptico. Naruto recordó el intercambio final entre él y el pelirrojo, en el que fue empalado. Esa arena que usó no está vinculada a Shukaku. Ni siquiera requiere chakra. Lo defiende por sí solo. Incluso cuando estábamos muy cansados, estaba bloqueando mis golpes. En ese momento, Gaara ya había suprimido a su demonio. También, así que no estaba usando su chakra, dijo. Los ojos de Hiruzen se abrieron como platos. Reprimió a Shukaku. Preguntó, estupefacto por la revelación. El Hinchuriki sonrió y asintió con la cabeza. Sí, lo hizo. Con nada más que su propia voluntad y chakra. Puede que haya sido mi enemigo, pero no pude evitar apoyarlo mientras luchaba por el control de su propio cuerpo, dijo en un tono recordador. El Okage sacudió la cabeza y se levantó de su silla para mirar por la ventana. Esa es una hazaña absolutamente monumental para un humano solitario. Pero, lo que es más importante, su muerte marca el fin de Shukaku en el futuro previsible. Ahora hay ocho bestias con cola en lugar de nueve, dijo. Naruto frunció el ceño. ¿Eso afecta algo? Preguntó. El Okage suspiró y se arregló un poco la túnica mientras buscaba una explicación adecuada. Hay hombres en este mundo que buscan controlar el poder de las bestias con cola. Ya sea extrayéndolos de sus Hinchuriki o manipulando a los propios anfitriones. Sin uno durante el próximo siglo, su objetivo principal se ve frustrado. Sin embargo, todavía temen que puedan encontrar otras maneras de lograr sus fines, afirmó. Luego se volvió hacia Naruto y le dirigió una mirada seria. Harías bien en tomar nota de eso. Cuando tomes las riendas de Konohagakure, inevitablemente te encontrarás con estos ninjas. Son más peligrosos que cualquier otra amenaza que enfrenta actualmente nuestro mundo. Tanto a corto como a corto plazo. Largo plazo, afirmó con severidad. El Hinchuriki suspiró. No deberías darle mucha importancia a la idea de que algún día voy a liderar el pueblo. Mi imagen pública no es precisamente buena ni reparable, dijo con tristeza. Hiruzen sonrió y sacudió la cabeza una vez más. Ahí es donde te equivocas, Naruto. Supongo que debería decírtelo. Han pasado tres días desde tu llegada de regreso a la hoja. En ese tiempo, los clanes Nara, Yuga y Akimichi han celebrado discursos públicos en honor a ti y a tu familia. Valiente esfuerzo en su Nagakure. Tu popularidad está en aumento. Yashi en particular hizo un excelente trabajo al compararte con los civiles, corrigió con orgullo. La rubia se animó ante la noticia. ¿En serio? Eso es increíble. Quiero decir, los clanes Yuga y Nara tienen sentido, pero ¿por qué los Akimichis? Pregunto. El ocaje se encogió de hombros. El heredero, Choji, está estrechamente relacionado con Shikamaru, por lo que traerlo de regreso a casa le trajo una gran alegría a la familia, dijo simplemente. Naruto se acostó en la cama y respiró hondo mientras procesaba la información. Después de un lapso de silencio, Hiruzen metió la mano en el bolsillo de su túnica y sacó una libreta. Ya que vas a estar atrapado en cuidados ligeramente intensivos durante los próximos días, pensé en darte una ventaja sobre Kageor, dijo, entregándole el papel encuadernado a Naruto. El Hinchuriki lo miró con escepticismo, ganándose una risa de lo Kage. Sé que no eres un gran lector, pero creo que deberías intentarlo. Ahora, debo irme. Inata vendrá de visita dentro de una hora, así que prepárate, dijo el anciano. Luego salió de la habitación y dejó a Naruto solo. Una vez que se fue, Naruto estudió el cuaderno en sus manos, dándole vueltas varias veces para probar su peso y densidad. Mientras lo hacía, se encontró con una hendidura. Tras un examen más detallado, era un nombre grabado en la contraportada. Minato Namikaze.